Música Mi gente, bienvenidos a otro video Y el día de hoy vamos a hacer la evolución de Red de Manchetti de Brasil De 1983 a 1999 Como ustedes saben que Red de Manchetti Es una cadena del Brasil Un canal brasilero y con su eslogan Cualidad del primer lugar en brasileño Y en el año 1999 Red de Manchetti se clausuró Y se volvió Red de TV Para algún día haré la evolución de Red de TV Así que vamos a empezar con este video Primero empezó con este logo En 1983 pre lanzamiento El logo consistía Que es la M de Red de Manchetti Manchetti con la M Con 5 pun círculos Con sombra negra Y con una gran sombra verde Y abajo diciendo Red de Manchetti Este es el logo de 1983 a 1987 El logo consistía Después del pre lanzamiento El logo de Red de Manchetti Se volvió de color amarillo Y acá Y acá Abajo Con las palabras Red de Manchetti En amarillo Y todo En un tamaño muy grande Este es el logo de 1987 a 1981 El logo consistía Que es el logo de Red de Manchetti Se vuelve de color Naranja Y abajo diciendo Red de Manchetti En negro Y toda la M Y los círculos Este es el logo de Minasatón 91 a Minasatón 92 Logo consistía Que es la misma M Pero se vuelve en amarillo Y pone muchas sombras negras En los círculos Y en la M Diciendo Red de Manchetti En amarillo Este es el logo de 1992 a 1993 El logo consistía Que es la misma M Se le quita la palabra Red Se queda con Manchetti Y colocando muchos círculos De color negro Y que en el año 1993 Empezó su eslogan Red de Manchetti Cualidad 2 en primer lugar Este es el logo de 1993 a 1995 El logo consistía Que es la M De Red de Manchetti Con los círculos Blanco y negro Y toda la M En negra Diciendo Red de Manchetti En negro Este es el logo de 1995 a 1996 El logo consistía Que ya se vuelve a la M De color amarillo De Red de Manchetti Colocando muchas sombras de color negro Cinco sombras Se quita la palabra Red de Manchetti Coloca Blush No se que significa Blush Pero buscan el significado en los comentarios Este es el logo de 1996 a 1999 El logo consistía Que fue el último logo de Red de Manchetti Antes que lo clausuraran El logo consistía Consistía Que es la misma De Red de Manchetti Con amarillo y negro Y todo Muchas rayas de color negro Acá todos los círculos De color negro Acá los círculos de color amarillo Los palitos Y con la palabra Blush Abajo De color amarillo Y en el año 1999 Red de Manchetti Se clausuró Y se volvió En Red de TV En ese mismo año Bueno amigos de Youtube Si te ha gustado este video No olvides suscribirte a mi canal Dele un buenísimo like Y activa la campanita Para las demás notificaciones Y en el próximo video Vamos a hacer La evolución de Van De Brasil Y nos vemos Con un próximo video amigos Chao Hasta la próxima amigos Lo mejor para ti